Cuatro de los cinco miembros del Consejo de Navarra firman un dictamen en la que piden cambios en el decreto del uso de la euskera en la administración. Consideran que no se ajustan a la legalidad de artículos referidos a la regulación de plazas bilingües en la administración foral y a la baremación de la euskera como mérito que se quiere aplicar en la zona mixta y en la nueva escófona. El Gobierno se muestra contrario a estas consideraciones. La administración pública en este momento, el Gobierno de Navarra, estamos con un 0,9% de las plazas con perfil bilingüe. Evidentemente ahí tenemos un déficit que evidentemente este decreto foral quiere avanzar en esa idea. Considera el Consejo de Navarra que el decreto podría suponer una discriminación no justificada por el tipo de trabajo a desempeñar. Una de las componentes ha emitido un voto particular en sentido contrario de este órgano que es consultivo. Ahora mismo tenemos que hacer ese estudio, ese análisis y debate jurídico de hasta dónde está el dictamen. Evidentemente yo ahora no me atrevería a decir si vamos a incorporar o si no, pero evidentemente lo estudiaremos y analizaremos las aportaciones que ahí se incluyen. El Gobierno se planteará en el futuro los pasos a seguir. Una vez estudiado, este decreto sería aprobado. Yo espero que no a mucho tiempo por Consejo de Gobierno de Navarra y a partir de ahí pondríamos en marcha el proceso que el propio decreto pone, sitúa y que además el Consejo de Navarra lo ha avalado como es la planificación por los departamentos, la planificación de cómo introducir el de Euskera en la Administración Pública en cada departamento. El Consejo de Navarra está compuesto por cinco personas del mundo del derecho con juristas de reconocido prestigio y experiencia.